Música Música Incluso a dicha disculpa Hasta adelante, licence y usted abogado, que decir en esta situación? ¿que es pedirle entonces a la justicia en la delante? ¿Usted es la madre? ¿que es decir? ¿que es esta situación? muy apanada ¿que esperan en la delante entonces? que sube en la situación los vamos a presentar porque hay un problema en las redes sociales y se va a presentar a las autoridades con la finalidad de que puedan investigar la situación ¿todavía no tiene entonces información de que se haya presentado ninguna experiencia? no sabemos control gracias